Otra vez Regálame tus sueños Que ahuyenten todo el miedo de morir Igual que ayer Inténtame un final Donde pueda ser feliz sin ti Regálame tus ojos Que llenan todo el mundo de color Otra vez Regálame tus horas Que el tiempo nos devora sin saber Igual que ayer Dibújame un lugar No puedo ser feliz sin ti Un lugar en donde pueda respirar No pueda ver el sol Ah, 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 ah Ah, 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 ah En esta oscuridad Ah, ah, ah Ah, ah, ah